Que bien suena el rondín de Carlos Caballero La mandolina de Washington Foco Y la arpa de Odiro con decir Si justo, te juanque, te juanque, te rapa y está mamaye Para la espalda, para la espalda Ay vida, vida es chay, yo a chay ya Vida es chay, maizu, huyasa, huyaka punca, huyaka punca Mana sea, mamay, rozum지, ha taipa, choque y duma, huyaka punca, huyaka punca Baila, baila, baila Así, así Golombinita Para los hermanos de la provincia de Canchis Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!